Resumen de jugadas presentado por Super Carnicería La Mayorista Andy la llegó, no le dieron plato, no se vencieron, luego lo veinticuatro Rápido con Warling, Dizla, Warling, Dizla, Warling, el pase con Andy Andy con la mica, el canasto Andy Pérez, Andy, encontró al pitil Tri, tri, tri Respondió Nargenin, el pase ahora con Andy de media, distancia, el canasto No lo, Allen, buscando a Andy Pérez, Andy Se detiene frente a Juan Miguel, el fantasma El pase, Warling, la flotadora Miguel fuera, el fantasma El fantasma, el fantasma, sacó la verita Segundo tiempo, presentado por Kim Serra Rápido, buscando al fantasma Suero, el fantasma está abajo Su disparo y falla, tapeo Rápido el pase con Kevin Núñez Núñez se gira, Núñez sacó la Su disparo, quemarropa y el canasto Frita José Rafael Allen, un palo, un canasto Un palo, un canasto para Jack Allen Yo lo vi Cuánto talento hay en el PS Ese es el talento de la provincia de España Tri, tri Vente a Jarrón, para el lado del monte Juan Miguel, buscando a Kevin Tri, tri, tri Adaline, Jett, Adaline, Jett Adaline, ahora el monte Tri, 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 tri Cuando llega un nuevo ojo a una franquicia. Juan Miguel el fantasma. Es por la granada. A Juan Miguel Suero. 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 Juan Miguel. Juan Miguel el canasta. El equipo de Joao, el hermano del Bibi. Su disparo y falla. 4, 3, 2, 1, patota. Para el canasta. Tercer tiempo presentado por Jugos Pura Vida Cuarto tiempo presentado por Jerling Rencar Trí, trí, falló, rebote de Aquiles Al mellito, Auri Ay, lo borró Cantana Se queda con ella, Manuel Pérez Patota Buscando al Jeffrey, el Jeffrey, Aquiles, Aquiles Tira de Jeffrey Trí, trí Y va como un bólido Nargenis, 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 Nargenis Se la quitó, cuando eso me viene a Kenepa Kenepa, defendido por Aquiles Muñoz Kenepa se detiene, buscando ahora al Jeffrey Por poco la corta Kevin, el pase Patota Patota, a Auri, Auri De la Rosa buscando a Aquiles Aquiles, Guario A Patota, Patota, Aquiles Aquiles la perdió, quedan 10 para tirar Aquiles Ahora al Jeffrey Aguado son Medina 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 Al Jeffrey Aquiles con la Mirka El canasto Auri de la Rosa Se gira, Auri El canastazo Perdió Kevin recupera Quedan 4 minutos Juan Miguel, el fantasma Fuero Juan Miguel Juan Miguel encontró Nargenis Tri, 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 tri Tri, 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 tri tri Ay mi dios Delvis Saca la flotadora Y falla Rebote de Manuel Pérez Patota A Jeffrey Yoha Kenepa Medina Al mellito Delvis Tri Tri Con Jeffy Buscando el mellito, Auri de la Rosa, Auri el pase, Pérez con la Mikel Canasto. Lidia, Marcia, ¿dónde estará? Bueno, en San Francisco, Macquarie. Santana con la Mikel Canasto. Este paro Santiago Suárez. Auri, tri, tri. ¡Esto es historia! San Sebastián, 84-7-6, termina ganando la serie regular del BSE de Manga.